Super Smash Bros. Ultimate vuelve a ofrecernos la misma fórmula de siempre, pero pulida y llevada al extremo. De este modo, nos encontramos ante un juego de lucha bidimensional en el que batallaremos en escenarios con multitud de plataformas y mecánicas mientras intentamos echar a nuestros rivales fuera de la pantalla a base de golpes. Cuanto más daño les hagamos con nuestros ataques, más lejos volarán con cada impacto. Se trata de un juego muy accesible y que todo el mundo puede disfrutar, ya que no requiere que aprendamos complejas combinaciones con el mando para poner en práctica todo el repertorio de ataques de nuestro luchador, lo que no impide que, a su vez, sea uno de los títulos del género más profundos, técnicos y exigentes que podemos encontrar en el mercado. En cuanto a sus principales novedades, cabe destacar lo muchísimo que se ha aumentado la velocidad y el ritmo de los combates. Todo es ahora considerablemente más ágil, alcanzando un punto de frenetismo que le sienta genial. Otro gran añadido lo tenemos en las esquivas aéreas direccionales, por lo que podremos fintar en el aire al mismo tiempo que movemos a nuestro personaje hacia la dirección que queramos. Tampoco podemos olvidarnos de los escudos perfectos, una nueva técnica avanzada con la que podremos parar el ataque del enemigo si desactivamos nuestro escudo en el momento justo en el que vayamos a recibir un golpe. Por supuesto, también se han incluido multitud de nuevos objetos, nuevos Pokémon que podemos invocar tirando Pokéballs y más ayudantes. En lo que respecta a los personajes jugables, tenemos un plantel que solo podríamos calificar como un sueño hecho de realidad al ofrecernos a 74 luchadores provenientes de las series de videojuegos más icónicas y representativas de la historia, con novedades tan interesantes como los Inglings de Splatoon o Simon y Richteter Belmont de Castlevania. Pero esto no se queda solo en grandes números y en una colección de leyendas de los videojuegos, sino que todos y cada uno de sus integrantes están perfectamente diferenciados a nivel jugable y recreados con todo lujo de detalles para que resulten totalmente fieles a sus obras originales. Por otra parte, una de las grandes novedades de esta entrega la tenemos en la inclusión de los espíritus, el nuevo elemento coleccionable que se ha añadido en sustitución a los clásicos trofeos. De este modo, podremos recolectar las almas de numerosos personajes de videojuegos para así equipar y potenciar a nuestros guerreros con ellas y adquirir capacidades especiales. En total existen 1297 espíritus, una auténtica salvajada, por lo que os podéis hacer una buena idea de la enorme cantidad de horas que tendremos que dedicarle al juego para hacernos con todos. Precisamente aquí es donde está el único fallo que le hemos encontrado al juego, la ausencia total de una galería, museo o biblioteca donde podamos informarnos sobre la procedencia y orígenes de todos esos espíritus, ya que no se han incluido descripciones de ningún tipo para que podamos conocerlos mejor. Entrando ya en lo que son los modos de juego, esta vez la gran estrella para un jugador es sin duda el modo aventura. Probablemente una de las mejores y más completas modalidades que hemos visto jamás en un título del género. Su premisa argumental nos lleva a lo que podríamos considerar como el apocalipsis videojueguil. Por suerte, Kirby consigue sobrevivir a él y emprende un épico viaje para rescatar a todos los personajes del mundo de los videojuegos. Así pues, tendremos que avanzar por un gigantesco mapa repleto de rutas y caminos alternativos mientras combatimos sin parar para obtener nuevos espíritus y luchadores en batallas que buscan recrear, de formas muy originales, las propiedades y características de los personajes que intentamos rescatar. Además de combatir en nuestro viaje, también tendremos que resolver puzles, averiguar cómo llegar a ciertos lugares y cofres y encontrar espíritus claves que nos permitirán acceder a sitios que de otro modo quedarían fuera de nuestro alcance. Además, también tendremos que explorar mazmorras que son todo un homenaje a algunos de los videojuegos más famosos y populares de la historia. Se trata de una modalidad inmensa y divertidísima que nos ha llevado unas 30 horas completarla al 100%, y que cuenta con una de las mejores rectas finales que jamás nos ha ofrecido Nintendo. Eso sí, si queremos hacernos con todos los espíritus no nos bastará con jugar solo al modo aventura, por lo que para completar nuestra colección tendremos que jugar un buen número de horas en el tablero de espíritus, una modalidad en la que irán apareciendo espíritus periódicamente y durante un tiempo limitado antes de ser sustituidos por otros. En el caso de que prefiráis algo más clásico y tradicional, donde solo os tengáis que preocupar de combatir, probablemente encontraréis vuestra opción ideal en Smash Arcade, lo que vendría a ser el modo arcade o clásico de este juego y que también se puede jugar en cooperativo. Como tal, nuestro objetivo no será otro que el de superar 6 batallas, un nivel de bonificación y un jefe final con el personaje que escojamos. Lo interesante llega en el momento en el que nos damos cuenta de que cada combatiente tiene su propia ruta bien diferenciada de los demás, de modo que los combates que libraremos siempre serán distintos. Además, estos suelen tener algún tipo de temática que los hace muy atractivos. Otro modo clásico que regresa y con posibilidades cooperativas es asalto, incluyendo sus tres variantes habituales, asalto contra 100, asalto de leyendas y asalto intrépido, retándonos a que nos enfrentemos a auténticos ejércitos de luchadores. Como era de esperar, no falta el imprescindible modo multijugador local de la saga para permitirnos combatir tanto en solitario contra la IA como contra nuestros amigos en enfrentamientos que pueden ser de hasta 8 jugadores de forma simultánea. Esta vez, se ha puesto toda la carne en el asador para permitirnos configurar los combates tanto como podáis imaginar, pudiendo ajustar multitud de reglas para diseñar partidas en sus más de 100 escenarios que se ajusten a nuestros gustos y necesidades. Pero la locura multijugador no acaba en los combates normales, ya que también se ha añadido un completísimo modo torneo para hasta 32 jugadores, y la nueva modalidad tropas más, donde podremos enfrentar a equipos de 3 y 5 personajes de forma que cuando nos maten a uno, aparezca el siguiente. Otro de nuestros nuevos modos favoritos es Smash Total, donde disputaremos una serie de combates en los que no nos permitirán repetir a los personajes que hayan sido utilizados previamente. Como no podía ser de otra manera, también tenemos la posibilidad de enfrentarnos a otros jugadores a través de internet. Esta vez se han hecho numerosos ajustes al sistema de emparejamientos para permitirnos escoger las reglas con las que queremos jugar y que nos busquen uno o varios contrincantes que hayan filtrado de una forma similar a la nuestra. En nuestro caso, apenas hemos tardado unos segundos en encontrar partida, por lo que hemos podido disfrutar de un combate tras otro sin tiempos de espera. Respecto al código de Rare, por norma general hemos disputado duelos muy fluidos y que casi nos han hecho creer que estábamos jugando de forma local. En el caso de que queramos jugar con amigos o con reglas fijas, podemos crear salas muy configurables para hasta 8 personas y con modo espectador para quienes no estén batallando. Extrañamente no se nos da la posibilidad de cambiar las normas una vez creadas, obligándonos a salirnos de la sala para crear otra nueva con unas nuevas reglas, lo que puede resultar un tanto molesto. No podemos olvidarnos de mencionar que si llegamos a un determinado nivel Smash, el cual indica nuestro rango online, ganaremos acceso a la categoría VIP, donde solo nos enfrentaremos a otros jugadores que hayan alcanzado este mismo rango, algo ideal para que los mejores siempre tengan un rival a su altura. A nivel gráfico estamos ante un juego realmente bonito que nos deja con unos modelados y diseños de personajes detalladísimos y con unas animaciones simplemente fantásticas, por no hablar del gran trabajo que hay detrás de cada uno de los escenarios muy vivos y repletos de elementos. También se nota una considerable mejora en los efectos, mucho más elaborados y complejos, y con un mejor uso de la iluminación para favorecer, ante todo, el espectáculo y la jugabilidad con multitud de referencias visuales. Nos vemos obligados a destacar su excelente rendimiento, manteniendo las imprescindibles 60 imágenes por segundo en todo momento y sin sufrir lo más mínimo. Y ojo, porque esto es algo que también ocurre cuando jugamos en modo portátil. De hecho, se ve y se mueve de escándalo en la pantalla de la consola, siendo la resolución lo único perjudicado respecto a sobremesa por motivos obvios. Finalmente tenemos una banda sonora titánica, incluyendo más de 900 temas entre los que se incluyen nuevas remezclas de melodías clásicas, versiones originales, canciones completamente nuevas y remixes aparecidos en anteriores entregas de la serie. En total, estamos hablando de más de 28 horas de música de una calidad apabullante y en la que han participado muchos de los compositores más importantes de la industria, reuniendo en un solo juego una colección repleta de composiciones legendarias. Super Smash Bros. Ultimate es todo lo que podríamos soñar y más. Un gigantesco, completísimo, genial y abrumador tributo al mundo de los videojuegos que nos ofrece infinitas horas de diversión tanto en solitario como en compañía, luchando con los personajes más icónicos de la historia de este hobby que tanto nos apasiona. Y todo ello sin olvidarse de ser un juego de lucha prácticamente perfecto y con una jugabilidad inigualable que resulta tan accesible y profunda como queramos. Super Smash Bros. Ultimate no es solo el Super Smash Bros. definitivo, es también el homenaje definitivo que los videojuegos merecían. Simplemente e imprescindible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!